los probióticos son microorganismos vivos que consumidos en proporciones adecuadas producen un efecto benéfico en nuestro organismo pero en qué alimentos es posible encontrar los probióticos cómo podemos reconocer que efectivamente un producto tenga probióticos hoy día junto al doctor ernesto bachelet le vamos a responder estas preguntas estamos ya con el doctor ernesto bachelet gastroenterólogo muchísimas gracias doctor por estar hoy día con nosotros en el programa bueno muchas gracias claudio nuevamente por reencontrarnos así que esta pandemia ha servido justamente para poder hacer este tipo de cosas didácticas y enseñar obviamente a la gente algunos temas interesantes así que gracias a ti por la invitación nuevamente feliz hoy día vamos a seguir obviamente hablando de probióticos como lo hemos hecho en ocasiones anteriores y sería bueno poder aclararle a la gente la diferencia del prebiótico porque se habla de prebiótico y de probiótico como parte de ordenando algunos términos si mira la verdad que en eso es muy bueno porque la verdad que la definición de probiótico es como bastante clara y está dada por la organización mundial de la salud y se desprenden varias cositas de la definición primero que se trata de microorganismos vivos por lo tanto cuando uno va a consumir un probiótico obviamente tenemos que asegurarnos de que ese microorganismo llegue vivo a nuestro digamos a nuestro cuerpo la segundo es que tiene que administrarse en cantidades adecuadas es decir esas cantidades adecuadas depende de cada microorganismo y esa cantidad adecuada es la que se estudia para definitivamente eso que cumpla un factor beneficioso para el ser humano y ese factor también es decir el evento beneficioso también tiene que ser estudiado porque los probióticos no son todos iguales es decir hay diferentes probióticos para diarrea de repente para constipación otros para problemas alérgicos para problemas incluso metabólicos que se usan en la actualidad entonces por lo tanto la definición es bien clara microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas cumplen un rol beneficioso para la salud humana a diferencia de esto que son los microorganismos vivos el prebiótico no es un microorganismo es decir el prebiótico en definitiva si uno lo ve en forma así simple es como el alimento para un probiótico por lo tanto un prebiótico es una fibra habitualmente que está en algunos alimentos como las frutas las verduras que habitualmente no se digieren en forma normal en el intestino especialmente en el colon entonces estas bacterias que son los probióticos las hay las captan para alimentarse de eso y así estos probióticos se desarrollan en forma sana saludable porque porque de hecho en el mercado existen también fórmulas que combinan los dos prebióticos y probióticos me gustaría en esto traspasarte algunas de las preguntas que las personas hacen a propósito de este tema entonces hemos recibido muchas preguntas que dicen doctor personas que ya entienden la diferencia nos dicen entonces si yo consumo más prebiótico necesito consumir probióticos entendiendo que ya tengo una flora intestinal bastaría entonces con los prebióticos una pregunta que de verdad nos sale muchísimo si la verdad que sí porque son dos cosas distintas mira en general ahí a ver en realidad esto es como una verdad a medias siempre en la literatura uno dice estos son los alimentos que son ricos en probióticos es decir porque digo que es una verdad media y porque sabemos también que nuestro intestino también tiene bacterias y tiene obviamente microorganismos que en algún momento se pueden convertir en un probiótico y por qué digo se pueden convertir porque resulta que para que tenga el nombre propio de un total de probiótico tiene que convertirse en una cepa específica y esa cepa tiene que estudiarse ya es decir yo puedo tener los microorganismos en algunos alimentos los tengo obviamente en el intestino pero para que cumplan así según lo que nos dice la organización mundial de la salud tiene que digamos estudiarse ese probiótico es decir saber realmente cuál es la cantidad de bacterias que se necesitan para que yo tenga un resultado bueno frente a una enfermedad como una diarrea una constipación por lo tanto si yo sé que igual hay bacterias que son beneficiosas y hay muchísimas en el intestino que es nuestra microbiota o como le llama a la gente la flora intestinal obviamente que si yo consumo una sustancia prebiótica esos microorganismos que a lo mejor todavía no se llaman probióticos pero no importa igual sabemos que son beneficiosos por supuesto que van a tener un crecimiento mucho más adecuado si nosotros consumimos productos prebióticos de buena calidad así que igual tienen utilidad incluso si nosotros consumimos estos prebióticos usando algunos alimentos y además por otro lado consumimos probióticos ya estudiados y sabiendo digamos la función también es beneficioso por eso que se produce una verdadera simbiosis que se llama que es el usar un prebiótico con un probiótico por lo tanto la mezcla la suma digamos igual se potencia y es beneficiosa muchas personas también preguntan dónde encontramos en qué formulaciones encontramos probióticos hoy día probiótico bueno como te decía muchas en la literatura uno puede escuchar que a lo mejor hay muchos productos que tienen probióticos en forma natural pero eso es una eso es una verdad media ya pero clásicamente y no voy a llamar probióticos sino que voy a llamar como sustancias probióticas para diferenciar un poco lo que lo clásico es que siempre han estado en los productos fermentados el más conocido de todos por supuesto es el yogur pero claro pero hay que hacer la salvedad de que no porque sea un yogur éste tiene probióticos tiene sustancias saludables porque tiene el yogur es producido y es fermentado por un par de bacterias es decir todas las dos yogures tienen este par de bacterias que en definitiva el que hace digamos que el lácteo o la leche en este caso se convierte en yogur pero recién puede ser digamos llamado probióticos y a éste se le digamos adhiere o se le agrega un probiótico que ya ha sido estudiado por lo tanto no todos los productos que son fermentados en estricto rigor corresponde obviamente a un probiótico ya pero por ejemplo como te decía si uno quiere encontrar sustancias probióticos es decir microorganismos que igual son vivos y que uno sabe que son beneficiosos quizás no por los estudios sino que por tradición porque la verdad que si uno se puede revisar a revisar la literatura este tipo de productos se vienen usando desde hace miles de años es decir en la forma de conservación de los alimentos el hecho de conservarlos así de forma fermentada no solamente los lácteos sino que también lo que se llaman los encurtidos que son todas estas cosas envasadas en base a soluciones salinas o el vinagre por ejemplo así por ejemplo los pepinillos los picles que nosotros usamos el chicle aceitura también tienen digamos sustancias así digamos por así decirlo probióticas ya entonces si también tienen microorganismos que sabemos que son beneficiosos pero no bien estudiados como para poder decir que son efectivamente un probiótico a propósito perdona que interrumpa a propósito Ernesto lo mismo que estás conversando para que no se nos vaya el hilo después qué pasa con no han llegado muchas preguntas también sobre el tema del yogur de pajaritos exacto bueno el yogur de pajaritos también es un en realidad es un producto fermentado que bueno viene el nombre de estos kefir que le llaman digamos en la extracción en realidad la verdad que el origen porque es un origen turco en realidad esa es la zona habitualmente toda la zona turco griega o del en general de la zona digamos de de europa del medio en general donde realmente se consumía mucho y de ahí viene este origen justamente desde hacer fermentar las leches con esto con este tipo de bacterias que es lo que llevamos en chile el yogur de pajaritos en general que también es muy beneficioso y como te digo tiene bacterias que son beneficiosas pero no en estricto rigor podemos llamarla un probiótico porque como te decía para eso si uno es riguroso tiene que especificar la cepa y la cantidad y obviamente haber sido estudiada para qué sirve pero obviamente igual son han sido beneficiosos a lo largo de la historia en general correcto podrían odiar esto porque porque acá siendo súper podría este yogur de pajaritos contaminarse con otro con hongos por ejemplo bueno de hecho de hecho en general el yogur este de pajarito y otras cosas en general parecido como por ejemplo esta es la kombucha que hay otras cosas más y al té claro no solamente son bacterias las que ayudan a la fermentación sino que también levaduras que la levadura en realidad son son hongos así que también y son obviamente beneficiosas y forman tanto la levadura como las bacterias de esta gran de esta gran conjunto de microorganismos que nosotros le llamamos la microbioteca correcto así que son beneficiosos pero por eso digo que es una verdad media porque en realidad uno los puede llamar como sustancias probióticas pero sin serlo específicamente en realidad hoy día hoy día en esto cómo cómo podemos asegurar en la población el uso de probióticos en qué tenemos que fijarnos porque también en el mercado han aparecido muchas formulaciones entonces cuáles son las directrices para que la gente esté bien orientada en este tema sí en realidad claro cuando uno va digamos el mercado es muy amplio y la verdad que hay muchas fórmulas y no solamente en el hecho de vender los probióticos como tal ya sea puro por así decirlo en cápsulas o en gotitas sino que en la actualidad también hay muchas hay muchos productos lácteos especialmente que pueden ser algunas fórmulas de niños leches en polvo algunos postres puede ser digamos un tipo de yogur a los cuales si se les agrega un probiótico específico pero para que se convierte para que la gente tiene que saber si uno quiere realmente saber si es un probiótico tiene que tener especificar la cepa el nombre y número y la cantidad digamos de esas cepas obviamente que tiene ese producto lo otro importante es también cómo se consume porque hay que saber que como son microorganismos vivos si nosotros hervimos todo imagínate a 100 grados no hay ninguna bacteria obviamente que quede viva por eso que es importante si nosotros tenemos productos lácteos que han sido ultra pasteurizado probablemente no va a quedar ninguna bacteria seguramente para la pasteurización conserva algunas de estas cosas pero los productos también tienen que tener algunas especificaciones de poder mantener a ese probiótico en forma viva porque parte de la definición si no lo consumimos vivo no nos sirve absolutamente nada así que lo que es importante fijarse en la etiquetación que diga tal cepa tal cantidad obviamente de esta cepa y eso es lo que lo convierten habitualmente en un probiótico útil cepa y cantidad te lo digo porque en general hay mucho en el comercio hay mucho producto que solamente dice esto contiene lactobacillus contiene bifidobacterias contiene eso es como decir nada es decir es como que uno le dijeran consuma estas tabletas que tienen antibióticos y le va a servir para todo y eso lamentablemente no no es así así es sí en esto interesante este tema de los probióticos claramente da da para muchísimo así que vamos en contacto contigo directamente para para seguir avanzando hay una cosita cortita lo importante también es saber que hay muchas bueno dentro de las sustancias prebióticas también que es lo otro que que habíamos conversado antes habitualmente es el en el consumo no todas son iguales pero habitualmente suelen ser azúcares que contienen algunas fibras especialmente de varios tipos de verduras y frutas que esas son las que a nosotros nos ayudan a que nuestra flora intestinal o microbiota como llamamos los médicos también sea más sana y porque la verdad que los probióticos juegan un rol importante en muchas enfermedades acuérdate de la diarrea los problemas inmunológicos constipación incluso ahora en trastornos como la obesidad la diabetes y un montón de otras cosas así que el consumo de ciertas fibras son muy buenas también por ejemplo esta época es muy bueno el uso de la alcachofa de los espárragos la cebolla el ajo que son muy ricos en las sustancias se llaman inulinas que son muy buen prebiótico en general eso como para para cerrar un poco obviamente este este digamos este tipo de charla y el concepto en general interesante entonces aprender lo que es prebiótico lo que es probiótico y los beneficios que ambos nos dan hoy día para para nuestra salud que como tú bien decías en esto está cada vez más estudios científicos que avalan todo lo que ha señalado y que señalamos hoy día de esta plataforma médica en esto muy agradecido muchísimas gracias por estar siempre disponible para poder conversar estos temas con nuestros telespectadores y radio escuchas porque además lo transmitimos se transmite el programa por 30 radios a lo largo de todo chile así que una vez más muchísimas gracias por por tu tiempo muchas gracias a ti claudio por invitación y la verdad que bueno ya mucha gente en general me ha preguntado ya se ha acercado porque la verdad que veo que el programa es bastante visto en general así que muchas gracias a ti por la invitación nuevamente así que a las órdenes ahí estaremos conversando de algún tema interesante muchas gracias claudio muchísimas gracias que estés muy bien la importancia de los probióticos en nuestra salud y dónde encontrarlos el tema que abordamos junto al doctor ernesto bachelet siga junto a nosotros con más un doctor en casa y 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